Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes en esta cápsula deportiva donde el día de hoy estamos en las instalaciones de Proan que año con año se hace un retiro espiritual, para ello vamos a ver algunas imágenes y algunas entrevistas que traemos para ustedes Bueno es muy importante y agradecemos a las personas que están aquí encargadas porque les ayudan a los niños espiritualmente también a ellos a fomentar el valor del respeto, la responsabilidad y sobre todo el amor a Dios ¿Algún mensaje que usted quiera dar a toda la sociedad de San Juan de los Lagos? Pues lo que habló el padre sobre el retiro este fue que los niños se esfuercen, que cada día, ahorita los jóvenes de hoy están muy negativos en cuanto al esfuerzo y ahí los invitó principalmente a eso, a que ellos se esfuercen a dar lo mejor de sí mismos y a nunca darse por vencidos ¿Qué le deja a usted como padre de familia este tipo de acontecimientos? Pues nos refuerzan a los padres de familia, a veces fallamos y con este tipo de retiros nos ayudan a echarle ganas y a poner más atención en nuestros hijos ¿Qué fue lo más importante que te deja el mensaje del padre? Sí, pues el mensaje fue muy claro, el señor nos da unas bolsas de talentos y nosotros nos tenemos que poner a trabajar hay muchos que por lo largo de la vida no hacen nada, son unos mediocres pero esta vida tiene que poner uno la camiseta, sudarla y dar lo mejor en cada una de las actividades tanto en casa, en escuela, con la familia, en el estudio, donde sea tenemos que dar lo mejor yo creo que México ahorita necesita gente de mucha calidad y que se ponga la camisa y dar lo mejor en los valores, en el estudio, en español que estamos en el hoyo, en matemáticas y sobre todo ser unos excelentes alumnos, tanto aquí en la escuela como unos buenos ciudadanos mejor dicho, unos mejores cristianos cada día poner todos los talentos que Dios nos da en todas las áreas de nuestra vida y claro, México lo necesita, San Juan lo exige y los tiempos actuales reclaman y exigen gente de mucha calidad los mediocres, ya no hay lugares para ellos es el mensaje muy claro y muy directo del padre Luis Adrián ¿Cuál es el mensaje que les da a las familias? Los papás tienen que estar muy cerca de los niños tienen que estar al pendiente de ellos porque ellos van a ser el día de mañana las nuevas familias que van a llenar de alegría estas ciudades y los papás tienen ese grave, o ese don ese grave, tienen que educar a los hijos es una grave responsabilidad de los papás que no están al pendiente de sus hijos que los dejan a las buenas de Dios para que ellos pues se formen no, los papás tienen que estar al pendiente de su formación tanto en lo intelectual, en lo espiritual y sobre todo aquí en lo deportivo si los papás no están al pendiente de ellos alguien más lo va a hacer por en vez de ellos y sobre todo los papás son los primeros responsables de la formación de sus hijos aquí Proan, esta empresa ha apostado sobre el deporte tener mejores ciudadanos por medio del deporte y esto nos tiene que exigir a todos que vengan a hacer uso de estas bonitas instalaciones para un mejor ciudadano una mejor ciudadana mejores papás, mejores mamás o mejores seres humanos en todos los aspectos pero sobre todo en lo deportivo así como practicas el deporte también debemos de practicar los valores esto ha sido todo por hoy en esta cápsula deportiva su amigo y servidor Sergio Núñez hasta la próxima